Fueron muchas las emociones que este año nos trajo. Es bien sabido que el cambio es lo único que prevalece en la vida y que todo está en constante descubrimiento. Llegaron nuevos integrantes a compartir una parte de su ser con nosotros. Nos ayudaron a ver que existen diferentes maneras de hacer las cosas. Y nos llena de alegría ver cómo esta familia inmobiliaria va creciendo de la mano de personas que tienen mucho que aportar. Los nuevos comienzos pueden hacernos sentir inseguros, pero recuerda que todo tiene un ciclo y siempre viene algo mejor. Todo inicio trae consigo nuevos aprendizajes, nuevas personas, proyectos que te harán crecer. Y aunque el futuro parezca incierto, ten la certeza que hoy estás haciendo lo mejor que tienes con tu mejor versión. Despedimos el 2021 con un gran abrazo, porque nos trajo más de lo que pensábamos. Gracias a ti por formar parte de la familia Senda Vienes Raíces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!